Un puñado de manos tirando sobre el surco semillas soñé una tarde que estuve pensando con la tierra, la tierra de usted una tarde que estuve pensando con la tierra, la tierra de usted Si a esa tierra, su tierra pensaba me dejara que le abra una herida es seguro que le demostraba que en su vientre se engendra la vida es seguro que le demostraba que en su vientre se engendra la vida Me pregunto por qué me la deja cara al cielo pidiendo perdón Si algún pobre lo mira con rabia, no se enoje que tiene razón Si algún pobre lo mira con rabia, no se enoje que tiene razón Cuánto pan tiene adentro su tierra, usted sabe señor cuánto pan Cuántos seres hambrientos la pisan, la reclaman y no se la dan Un puñado de manos tirando sobre el surco semillas soñé Una tarde que estuve pensando con la tierra, la tierra de usted Una tarde que estuve pensando con la tierra, la tierra de usted Cuánto pan tiene adentro su tierra, usted sabe señor cuánto pan Cuántos seres hambrientos la cruzan, la reclaman y no se la dan Cuánto pan tiene adentro su tierra, usted sabe adentro su tierra Cuánto pan tiene adentro su tierra, usted sabe señor cuánto pan Cuánto pan tiene adentro su tierra, usted sabe señor cuánto pan